Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Noticias Virales MX. El día de hoy te traigo una triste noticia. La actriz Cecilia Romo muere tras una larga batalla contra las secuelas del COVID-19. La actriz mexicana perdió la batalla después de luchar por 169 días contra la enfermedad. La actriz mexicana Cecilia Romo falleció ayer domingo tras una larga batalla contra las secuelas del COVID-19. Informó la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, y la agrupación de críticos y periodistas mexicanos. Lamentan el fallecimiento de Cecilia Romo, actriz de cine, teatro y televisión. Su debut en los escenarios fue en el año de 1988, con la obra de teatro Cómo aprendí a manejar. También la recordamos en la jaula de las locas, Moliere y Gelo Dolly, que en paz descanse. Romo, quien tenía 75 años, estuvo intubada pero logró salir adelante y dejar el hospital. Sin embargo, el pasado 16 de julio, la primera actriz regresó al hospital tras haber sufrido un infarto. Claudia González Romo, hija de la actriz y quien estuvo al pendiente de su madre en todo momento, explicó que su madre murió a las 22.55 horas. Se fue como el sol, al atardecer, despacio, de mi mano y para descansar después de una lucha de 169 días, reveló Claudia González Romo a la revista Quién. Pero, ¿quién fue Cecilia Romo? La famosa actriz nació el 5 de diciembre de 1945 y, entre otras obras, participó en la jaula de las locas, Gelo Dolly y así como en varias producciones mexicanas, como Cadenas de Amargura de 1999, Si Dios Me Quita la Vida en 1995, Mi Bella Dama del 2002, Menopausia, el Musical 2004, Prófugas del Destino del 2010 y Locos por el Té en el 2015. Descanse en paz, nuestra querida Cecilia Romo. Hemos llegado al final. Gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.